Música El otro día una chica, la cosa llevando, nada que la gente no le diera, me llevaba en la cadera, colocada un arcuador. Nada que la gente no le diera, me llevaba en la cadera, colocada un arcuador. Ay, 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 el otro día una chica, la cosa llevando, la cosa llevando. Ay, 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 el otro día una chica, la cosa llevando, nada que la gente no le diera, me llevaba en la cadera, me llevaba en la cadera, me llevaba en la cadera, me llevaba en la cadera. Música 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 Música